Aldo Augusto Morales Malo, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tlaxcuapan, en entrevista manifestó que hay buena relación con el presidente municipal Miguel Ángel López Hernández y los trabajadores. Agregó que el Edil siempre ha respetado las condiciones de trabajo, agregando que por los problemas financieros de la administración les han retrasado las prestaciones a cada trabajador. Morales Malo informó que se realizó un pliego como cada año y en esta ocasión se incluyó los salarios, donde se obtuvo el 5% de incremento para todos los trabajadores sindicalizados, así como aumento en los bonos. Agregó que ya están construyendo las oficinas del sindicato que estará ubicada en la avenida de Elegido. Mencionó que el sindicato cumplirá 14 años en este mes y se creó con 32 trabajadores. Hasta la fecha cuentan con 6 pensionados y 57 socios activos. En lo que respecta al presente año tuvimos una bueno, se ingresó un pliego petitorio, como lo sabes cada año hay una revisión, en esta ocasión fue el salario, se obtuvo el 5% de incremento salarial para todos los trabajadores en general sindicalizados, hubo el incremento de 5 bonos más al año que se entreguen al mes de diciembre de mil pesos cada uno y hubo una fecha más para trabajarla en algún salón o en el laboratorio municipal con el fin de recabar fondos para la organización sindical, pues como saben recordemos que estamos construyendo las oficinas propias del sindicato ya como tal. Iniciamos en el año de 1999 con una aproximada de 32 trabajadores, fue con lo que se solicitó el registro de la organización sindical, con ese número de trabajadores se expidió el registro por parte de la autoridad laboral, tribunal de arbitraje, en el mes de octubre del año 2000, o sea casi un año y medio después de que se creó el sindicato como tal. A la fecha pues somos 63 trabajadores, 6 pensionados y 57 activos, ha habido altas y bajas como entendemos, algunos compañeros pues optan por tener un mejor empleo y se van, no hay ningún problema sin respecto a su decisión, hay algunos compañeros que, bueno desgraciadamente falleció uno de nuestros compañeros ya pensionado, pues sí es una causa de baja la organización sindical.